Llegó la hora. La competencia de esports más importante del mundo por fin llegó. Es hora del único e inigualable Worlds. 24 equipos se enfrentarán en tres fases. Play-ins, fase de grupos y eliminatorias. Los play-ins presentarán a 12 equipos ansiosos por llegar a la fase de grupos. Los mejores clasificados del CBLOL de Brasil, la LJL de Japón, la LCO de Oceanía, la LLA de Latinoamérica y la TCL de Turquía. Los segundos clasificados de la PCS del Sudeste Asiático y la BCS de Vietnam. Los terceros clasificados de la LCS de Norteamérica y la LEC de Europa. Además de los cuartos clasificados de la LEC, la LPL de China y la LCK de Corea. Estos equipos se dividirán en dos grupos de seis y cada uno jugará una partida contra los demás equipos de su grupo. El mejor equipo de cada grupo avanzará. El tercero y cuarto se enfrentarán al mejor de cinco. Los ganadores jugarán contra el segundo del otro grupo por los últimos dos lugares. La fase de grupos reunirá a 12 competidores nuevos en el escenario. Los tres mejores del LCK de Corea y la LPL de China. Los dos mejores de la LEC de Europa y la LCS de Norteamérica. Y los mejor clasificados de la PCS del Sudeste Asiático y la BCS de Vietnam. Junto con los cuatro que avanzaron de los play-ins. Todos ellos se dividirán en cuatro grupos. Y cada equipo jugará dos veces contra el resto de su respectivo grupo. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria. Esos ocho equipos competirán en una llave de eliminación única al mejor de cinco para pasar a los cuartos de final y a las semifinales. Los últimos dos equipos jugarán una serie al mejor de cinco en la gran final para definir al único e inigualable campeón mundial. Gracias.